Abrazos Abrazos Quiero que escuches mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cunha que suena, cunha cunha rebuena Quiero que escuches mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cunha que suena, cunha cunha rebuena Arriba corazones, arriba y arriba Música Quiero que escuches mi canto, mi canto que es tan alegre Con esta cunha que suena, cunha cunha rebuena Pero yo, el simboneo sabroso Charlie Tobar, desde Piedras, Tabasca, Tepec, Veracruz Así suena, así suena Deja lao, deja lao, deja lao Música 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 Ese es la bonita papi Y la divertencia es grande y a lo grande Con la música en vivo y a todo color Si señor Música Vamos a, vamos a Saludos para los tríos guapanqueros Y los grandes amigos de la banda La banda que manda Música Vamos a, vamos a, despedir para ahí Allá para Charlie, desde Piedras, Tabasca, se despide Y su ritmo La batería electrónica Y su bajo electrónico Y su guitarreo Eso es Charlie Y no hay más Y se puso azul Catepec Veracruz Veracruz A bien se va a despedir por ahí De la mano pesada Música Un servidor de sedes santos de la Cruz Flores Como siempre Les dice Gracias Gracias por habernos Acompañado Solamente le pido A nuestros creadores de allá arriba Que le dé Mucha salud Mucha salud Mucha bendición Para toda la familia Especialmente para la feliz pareja Música Música Porque solamente A nuestro creador Que le puede pedir Música Las bendiciones Música Y la salud Música Por supuesto Música Gracias Música Hasta la próxima Mil felicidades Música Música